¡Muy bien, mis niños y niñas! Vamos a ir con nuestro segundo curso del día de hoy, que es el curso de matemáticas. Y vamos a hablar un tema muy bonito. La clase pasada hemos hablado de las medidas arbitrarias, mis niños y niñas. El día de hoy vamos a hablar de las unidades de longitud. Vamos a hablar de dos, que es el centímetro y que es el metro, mis niños y niñas. Primero vamos a ir con el centímetro. El centímetro, mis niños y niñas, nos ayuda a medir el largo de un objeto pequeño. ¿Y cuál lo vamos a utilizar, mis niños y niñas, para medir el centímetro de ese objeto? Vamos a utilizar lo que es una regla. Una regla lo vamos a utilizar para medir esos objetos pequeños, mis niños y niñas. Muy bien. Ahora, nosotros cuando medimos ese objeto, ¿cómo lo vamos a escribir, mis niños y niñas? Muy fácil. Lo vamos a escribir con un centímetro. Ya sea lo que mide ese objeto pequeño. Si es tres, tres centímetros. Si es cuatro, cuatro centímetros. Ahora lo podemos hacer de esta primera manera o de la segunda, que es una abreviada. Que es un centímetro. La C y la M. Esto es más abreviado. Pueden escribirlo ustedes así o si no así. Tienen dos opciones, mis niños y niñas. Entonces el centímetro lo medimos con la regla. Como observan, mis niños y niñas, acá tengo una regla. Hay las reglas que tienen 10, 20, hasta 30 centímetros. Como observan ahí, mis niños y niñas, tienen en la parte de arriba todos los números. Yo tengo del 0 al 20. Ahora nosotros cuando medimos un objeto, por ejemplo, medimos un plumoncito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis niños y niñas? Tenemos que empezar desde el 0. No puedes tú empezar del 1 o del 2. Porque sería incorrecto, mis niños y niñas, al momento de medir este plumón. Entonces empezamos desde el 0. ¿Cuánto mide el plumón? Mide 14 centímetros. Entonces yo podría poner 14 centímetros así o lo podría escribir en forma abreviada que es 14 cm, que es centímetro. Muy bien. Entonces sí o sí tenemos que empezar desde el 0. Correcto. Ahora vamos a hablar lo que es del metro, mis niños y niñas. A diferencia de centímetro, el metro lo utilizamos para medir el largo y el ancho de un objeto grande. Es decir, puede ser un auto, puede ser una cancha de fútbol. Porque nosotros, mis niños y niñas, con la reglita no podemos medir la cancha de fútbol, porque sería bastante, mis niños y niñas. Para eso, para medir el metro, ¿con qué lo vamos a medir? Todos conocemos esta herramienta que es la guincha, mis niños y niñas. Con esto nosotros vamos a medir el metro, es decir, los objetos grandes, como el carro, la cancha de fútbol. O vamos a medir, digamos, nuestra casa, el patio de nuestra casa, utilizamos la guincha. Y como observan mis niños y niñas, acá yo tengo una guincha, lo cual, esto nos va a ayudar a nosotros, ¿a qué? A medir, a medir los lugares o los objetos grandes. Pero tienen que tener mucho cuidado, mis niños y niñas, al utilizar esto. Porque, ¿escucharon? Se dobla, tenemos que tener cuidado. Ahora, nosotros con esto vamos a medir el metro. Mis niños y niñas, ¿cuánto es un metro? Por ejemplo, acá, yo tengo un metro. Como observan, este es un metro, este es un metro, que llega al 100, es un metro. Si supongamos que vamos siguiendo, subiendo y tenemos hasta el 200, ahí sería dos metros. Un metro, dos metros, tres metros, y así sucesivamente. Y como observan, esto tiene para más, mis niños y niñas. Tiene para más. Pero yo, hasta que lo saque, mis niños y niñas, todo me voy a demorar. Pero les estoy mostrando que un metro es 100, mis niños y niñas. Como observan, ahí tienen el número. Un metro es 100. Y así sucesivamente. 100, 200, 300, un metro, dos metros, tres metros. Ahora se preguntarán, mis, ahora, ¿cómo se escribe el metro? Muy fácil, mis niños y niñas. Al igual que el centímetro, tienen dos opciones para escribirlo. La primera opción, pueden escribir un metro. Esa es la primera opción. O también, de forma abreviada, podrían escribir ustedes, uno y solo la M. Correcto. Ustedes pueden escoger cualquiera de estas dos formas en escribir. Si, digamos, yo he medido, supongamos, este, la, mi mesa. Mi mesa ya me dio, supongamos, cuatro metros. Entonces, yo pongo, cuatro metros. Lo puedo escribir de cualquiera de estas dos maneras. Muy bien. Entonces, mis niños y niñas, el centímetro nos sirve para qué? Para medir el largo de un objeto pequeño. Sin embargo, el metro lo utilizamos para medir objetos grandes o lugares grandes. No solo el largo, sino también el ancho. Muy bien. Vamos a hacer unos ejemplos, mis niños y niñas, y lo vamos a medir. Vamos a utilizar lo que es nuestro centímetro, es decir, la regla y el metro, la huincha. Y vamos a ver cómo podemos medir, mis niños y niñas. Todos atentos. Muy bien, mis niños y niñas. Tenemos acá ejemplos, lo que vamos a medir. Tenemos la pizarra, una puerta, acá tenemos un perforador y un tajador. Muy bien. Pero les pregunto, mis niños y niñas, Tenemos acá lo que es nuestra huincha y nuestra reglita. La pizarra. ¿Con cuál lo voy a medir, mis niños y niñas? Correcto. Con la huincha, es decir, metro. La puerta, mis niños y niñas, ¿con cuál lo voy a medir? ¿Con la regla? No, con la huincha. Muy bien. Porque estos son objetos grandes, mis niños y niñas, Lo cual con la reglita no voy a poder medir. Ahora, el perforador. ¿Con cuál lo mediré, mis niños y niñas? ¿Con la huincha? No, correcto. Con la reglita voy a medirlo. Y por último, el tajador. ¿Con cuál lo mediré? Correcto. Con la reglita. Estos dos son objetos pequeños, lo cual podemos utilizar la reglita. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mis niños y niñas? Nos dice que vamos a medir. Tenemos acá la pizarrita. Vamos a medir la pizarrita de la Miss Pilar. ¿Cuánto medirá? ¿Y cómo lo vamos a hacer, mis niños y niñas? Muy fácil. Yo voy a agarrar desde acá. Y voy a empezar a medir. ¿Cuánto medirá? Yo pienso que la pizarrita de la Miss Pilar va a medir un metro, mis niños y niñas. Entonces, todos juntos, vamos a poner desde acá hasta acá, porque hasta ahí está llegando mi pizarrita. Entonces, correcto. Tengo un metro, mis niños y niñas. Entonces, ¿cómo voy a escribir? Mi pizarrita tiene un metro. Y lo voy a escribir muy fácil. Voy a poner el número uno y voy a abreviar. Correcto, un metro. Ahora, mis niños y niñas, la puerta. Vamos a medir la puerta todos juntos, mis niños y niñas. Acompáñenme. Mis niños y niñas, acá tenemos una puertita de la Miss Pilar y lo vamos a medir con la huella. ¿Cuánto tendrá la puerta? ¿Cuánto medirá? ¿Cuántos metros tendrá? Muy fácil. Acá tenemos nuestro sujetador, lo cual en la puertita vamos a colocarlo. Y de ahí vamos a seguir bajando, mis niños y niñas. Pero lo vamos a hacer con cuidado. Siempre esto lo vamos a hacer con una persona mayor, mis niños y niñas. ¿Cuánto tendrá? Yo pienso que debe tener por lo menos unos dos metros, mis niños y niñas. Pero vamos a ver todos juntos, ¿ya? Bajamos junto con la Miss Pilar. Seguimos bajando. Y vamos a ver cuántos metros tendrás. Vamos a sujetarlo bien. Correcto. A ver, ¿cuántos metros tendrá? Mis niños y niñas. Todo esto mide mi pueblo. Es decir, tiene dos metros, mis niños y niñas. Correcto. Todo esto. Entonces, para eso nos ayuda la wincha. Para medir los objetos grandes, mis niños y niñas. Ahora vamos a poner ese dato debajo de la puertita que teníamos en la pizarra. ¿Cuánto medía? Dos metros. Muy bien, mis niños y niñas. ¿Cuánto midió mi puerta? Dos metros. Correcto. Ahora nos toca medir lo que son estos objetos pequeños. Mis niños y niñas, acá tengo mi perforador, mi reglita y voy a empezar a medir. Recuerden, desde el número 0 tengo que medir, vamos. Lo coloco en el número 0 y me está dando que este perforador mide 10 centímetros. Entonces, voy a colocar ese dato. Entonces, voy a colocar ese dato. ¿Cuánto mide? 10 centímetros. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a ir con el tarjador. Mi tarjador, mis niños y niñas. Voy a empezar a medirlo desde el número 0 y me dice que este tarjador mide 2 centímetros. Muy bien. Dos centímetros. Voy a colocar el número 2 y ese C y M centímetros. Correcto, mis niños y niñas. Qué fácil y divertido es poder medir con nuestra wincha el metro, con nuestra reglita los centímetros de los objetos, ya sean los grandes o los pequeños. Los grandes los medimos con la wincha, el metro. Y los chiquitos con nuestra reglita y el centímetro como lo hemos hecho, mis niños y niñas. Muy bien. El día de hoy hemos aprendido lo que es el centímetro y el metro, mis niños y niñas. Qué divertido es. Ustedes pueden realizarlo en casita. Pueden medir ustedes, digamos, su cuarto, su patio, lo pueden medir con la wincha. Eso sí, mis niños y niñas, tienen que hacerlo con ayuda de papito o mamita, para tener cuidado. Entonces, mis niños y niñas, hemos aprendido el día de hoy lo que son las unidades de longitud, el centímetro y el metro. Desearles un buen fin de semana a cada uno de ustedes y nos vamos a ver a la próxima clase para aprender muchos temas más, mis niños y niñas. La Miss Pilar se despide de cada uno de ustedes. Les mando un abrazo y un beso a la distancia. Cuídense mucho, mis niños y niñas. Nos vemos a la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.